Vamos a hablar de esto que le anticipamos previo a la pausa y se trata de la adecuación en género de aquellas empresas que se dedican al transporte y recolección de residuos. Se trata también de una iniciativa presentada por la concejala Fernanda Gigliani por paridad de género en este rubro que le comentábamos. Se prorrogo finalmente el pliego de concesión del servicio y se está exigiendo que por cada hombre ingrese una mujer a este sistema. Las empresas que se presenten a la licitación deberán demostrar que ya iniciaron el camino de adecuación que van a determinar su cumplimiento en los 10 años que dure la concesión y explotación del servicio. Y desde el sindicato se ha indicado que este tipo de iniciativas ya está en vigencia pero que el ingreso de mujeres aún no se ha registrado, al menos no lo pueden constatar ellos. El día de ayer se votó una prórroga del actual contrato de higiene urbana en la ciudad y aprovechamos esa oportunidad también para hacer un planteo al intendente Pablo Hapkin de la reglamentación de una ordenanza que votamos en diciembre del año pasado que marca un antes y un después en la ciudad porque obliga a las empresas que forman parte del contrato de higiene urbana en la ciudad a ir incorporando gradualmente mujeres en su planta permanente fundamentalmente en los cargos de conducción y también en las cuadrillas operativas. Esa ordenanza además planteaba y adelantaba un marco jurídico que el intendente tenía que respetar en el diseño del nuevo pliego. Cuando llega a este pliego observamos que se nombra efectivamente esta ordenanza en lo que es la paridad de género. Habla de un decreto reglamentario de esta ordenanza que no aparece en la página de la municipalidad. Cuando le preguntamos a los funcionarios que vinieron a presentar el pliego, ese decreto todavía no está hecho. Y para nosotros también es importante porque tiene que ver con la aplicación operativa de la norma. Bueno, cuál va a ser el contenido de ese decreto reglamentario porque nosotros lo que planteamos en esta ordenanza es que las empresas, en primer lugar, que ganen la licitación del contrato de higiene urbana van a tener que, en el plazo de la concesión, cumplir con al menos un piso mínimo del 5% de mujeres en su planta. Y por otro lado, hicimos un sistema de preferencia, es decir, aquellas empresas que quieran ganar la licitación, van a tener que acreditar que, como mínimo, tienen dos mujeres conduciendo los camiones, que es el objeto que este consejo tuvo en diciembre del año pasado cuando votamos esta ordenanza.